Música Vamos a hacer un poquito de silencio, por favor, hoy tenemos una actividad en homenaje a nuestra Caprón de Santa Catalina. Música Gracias a ti, Catalina, por darnos tu protección, por regalarnos tu cariño y querernos con homocracia. La dimanía de suerte voy a dedicar a la Santa Catalina, patrón de este lugar. Una patrón muy linda que a todos se abrigan. Es el árbol mío, por mi granada. La Santa Catalina, el lugar más o menos. La Santa Catalina, patrón de este lugar, por lo que nos llamó de una manera sincera. En el sábado se logra su cumpleaños feliz, por estar entre nosotros, siempre patrona de aquí. Friada con buenos principios y con mucha educación, así aprendió Catalina a servir con devoción. Y conoció a Jesucristo por medio del Evangelio, y se consagró al Señor y le sirvió con esmero. ¡María! Corríanos con tu mando y danos tu bendición, para que todos vivamos los valores del amor. Protegedos, Catalina, y damos fraternidad, y que reine en nuestro pueblo la nioga y también la paz. Santa Catalina fue una mujer en el plan que defendió los valores y también su integridad. Hoy mi pueblo la venera como vida en protectora, como una valiente mujer y como buena patorra. Gracias. Patroncita Catalina, yo te pido con paciencia que bendigas a los niños de nuestra bollita escuela. Patroncita Catalina, yo te pido con esmero que bendigas, que pides y bendigas a nuestros catalineros. Gracias Santa Catalina por tenerte de patrona y servirnos de modelo, cada día, cada hora. Gracias Santa Catalina por los jóvenes y niños. Cuídalos con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. Patroncita Catalina, yo te pido con tu amor y líbranos del feliz. ¡Gracias! El Guarico y el Apure, sinceramente tienen mucho para contar Ribera del río Arauca, que será del medio y entero de Camaguan Sus brazos están estrechos a un viejo camino real Que conduce como a dioses a la puerta de San Juan Tierra de auge y progreso y un valioso mineral Salto de Ana el querido quien te pudiera mirar Con la brisa más tú tienes un velo de cristal A orillas del mar Caribe, del mar Caribe en un rincón oriental Está el suelo cumanesco, muy cumanesco, una del gran mariscal Antonio José de Sucre, su nombre será inmortal Que el señor ahí en su trono le haya guardado un lugar Es cuestión del provinciano, del provinciano darle la mano al que llega Por eso los orientales, centrales y occidentales tienen tantas cosas bellas Amar es cantar bonito, gritar una periquera Siempre y cuando el pecho sienta lo que pronuncia la lengua Señores pido permita para cantar en esta escuela Para cantar en esta escuela voy a contarle una historia Que por cierta verdadera se refiera a mi patrona Que fue una mujer muy buena Que fue una mujer muy buena Ella nació por Egipto en una ciudad muy bella Se llamaba Alejandría donde nació esta doncella Donde nació esta doncella le pusieron Catalina Y creció como una reina rodeada de mucho amor Y dotada de belleza Y dotada de belleza La doncella Catalina Quiso hacer la diferencia Y se dedicó a servir en honor a la pobreza No le importaba ser rica Para lograr su labor De servir a los más pobres Y a Jesús nuestro señor Pero no se daba cuenta Que malvado emperador A ella la pretendía Como un enfermiz amor Y así quiso conquistarla Pero ella lo rechazó Diciéndole que Jesús Era su venda del amor Que había llegado primero Y estaba en su corazón Y Catalina Fratecora Y yo me siento muy feliz Porque tú eres mi patrona Y tú eres guardiana de aquí Porque tú eres mi patrona Y tú eres una princesa Y tú eres mi patrona ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!